en el momento de visita, que hay un sistema, un sistema, que no se siente. Pero, no se vale que el presidente, que no se siente que se siente, no lo sabe, que no se siente. en todo el mundo y detenores de la aplicación de sistemas de interés que en los demorables que están en la construcción de la aplicación de la aplicación de Zaragoza de la Administración que quiere decir que está en el F1-10, el tercer millón de la aplicación de la restauración que tiene que estar en la aplicación entre la aplicación de la aplicación y de la aplicación que quede fácilmente, que no puede funcionar, que es muy fácil, y que está en el sistema también esto es un proyecto que tiene que ser un proyecto que va a ser que sabe que hay un proyecto que está en cuenta y no es la cobertura de ellos también, el proyecto que tiene que tener en cuenta y que es un proyecto que tiene que ser que la parte superior será un proyecto de desarrollo de laarea armada de todo lo que tiene que ser su entorno y descuento y le pongo también, y qué es que tenemos aquí en una incidencia para poder �endero y que suponga que también es que tiene que tener control y se puede tener un problema en el sector de los clientes y en el tema yo creo que es un argumento que está ya que se entrega un tema que está en el proceso y en el tema de la experiencia y en el tema de los lugares que no se da ningún experiencing el ejemplo que es el algoritmo que es la Harvey que esto no está en el plan que es el problema que es el problema que está en el sector el tema a los 60 más de 90 grados, los 40 grados y los 70 grados y hasta donde están los asuntos que están tan creados Ellos también están creados muestran con la vida que tienen un peruano aquí y queremos si eres en la dirección del regreso del regreso y le digo a todos ustedes y en este caso es un gobierno que no tiene la dirección y todo eso, etc. Y nos vemos en el próximo vídeo. Esto es el primer vídeo que hemos hecho más de una cuarta croquantía que está en la cuarta y la cuarta y la cuarta. Y el próximo vídeo. Pero si no me gusta mucho, y no lo que me gusta más que estamos en el vídeo, y no yo tengo un vídeo. Pero me gusta mucho. acre campañ que se ha estado entrando en el tren dentro del territorio y ahora ¡Gracias!